Por si me preguntan Lo grito en la cancha, lo grito en la vida, rentista soy yo Y no hay quien iguale este sentimiento en mi corazón Bicho colorado, que sos el testigo de gran emoción Al verte en la cancha gritando tu nombre, me quedo sin voz Y yo que he vestido, orgulloso tu escudo, mi sueño al helado es verte campeón Y aunque desde el cielo, la vuelta algún día, no daré con tu amor Vamos el renta, vamos el renta, con la garra y el queso Vamos el bicho colorado, pisa fuerte y querechada Es humilde y muchañada, siempre, siempre está con vos Vamos el renta, vamos el renta, ya nada que detendrá Mi amor por vos, Sanquirata, sos una joya que llega, que atesora el corazón Vos sigo sentimiento, caño pierda, yo te sigo, rentistas sos mi pasión En marzo del 33, casi casi en ese otoño Que Marino te propuso, ser un cuadro de verdad Bronzolino dio tu nombre, y rentista se hizo hombre Puso clase y calidad, puso garra, puso estilo, para todo respetar Cerrito de la victoria, castellano y porvenir Son los barrios que te acunan, la historia no tiene fin Semillero de campeones, que vistieron mil casacas Pero pegada va en la piel, el sello de bicho fiel Que al fútbol lo vio nacer Vamos el renta, vamos el renta Con la garra y el queso Vamos el bicho colorado, pisa fuerte y querechada Es humilde y muchañada, siempre, siempre está con vos Vamos el renta, vamos el renta Ya nada te detendrá Mi amor por vos, a mirada Sos una joya que quiero Que atesora el corazón Vos sigo sentimiento, caño pierda, yo te sigo Rentistas sos mi pasión Vamos el renta, vamos el renta Con la garra y el queso Vamos el bicho colorado, pisa fuerte y querechada Es humilde y muchañada, siempre, siempre está con vos Vamos el renta, vamos el renta Ya nada te detendrá Mi amor por vos, a mirada Sos una joya que quiero Que atesora el corazón Consensivo sentimiento, caño pierda, yo te sigo Rentistas sos mi pasión Consensivo sentimiento, caño pierda, yo te sigo Rentistas sos mi pasión Mi pasión Que atesora el corazón ¿Cuál es tu punto de la facila,альную congreda, yo te sigo Gracias.